Un tráiler cargado de pollos se volcó en el kilómetro 240 de la autopista de Occidente cuando su conductor perdió el control de la unidad y sobrevino este aparatoso accidente. De inmediato, el conductor de la pesada unidad recibió auxilio de automovilistas que circulaban por la citada autopista, quienes al percance de que el conductor del tráiler estaba lesionado seriamente, solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio. Las ambulancias llegaron al lugar y prestaron los primeros auxilios al conductor, a quien de inmediato trasladaron hacia el Hospital Civil de Morelia para que recibiera la atención médica adecuada. En el lugar del accidente quedaron regados dentro y fuera de sus cajas los pollos que trasladaba el pesado camión, mismos que fueron robados por gran cantidad de personas que acudieron al lugar del accidente, para apoderarse de lo que quedó tirado en la carretera y a un lado de la misma. Al lugar acudieron elementos de la Policía Federal, quienes iniciaron las investigaciones y realizaron el peritaje para determinar las causas que originaron el accidente que provocó la volcadura de este tráiler que transportaba apoyos. El estado de salud del chofer se reporta como delicado, pero estable, y se espera que su salud mejore en las próximas horas. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.